En la búsqueda se trasladó hacia Asunción, Paraguay. Ninguna pista firme. Hay muchos llamados de acá de Clorinda que dicen que lo ven, pero no son certeras, no son pistas firmes y que la van descartando a medida que van volviendo los policías. En un principio, bueno, se pensó que podía tratarse de un caso de trata también, ¿no? Algo de eso se pudo... Se sigue pensando, la verdad que se sigue pensando porque hoy, hace 19 días que no se sabe nada de mi sobrino, de mi primo y de mi hija, ya con dos chicos de 16, 17 años no pueden sustanciarse con 400 pesos que hayan salido. Es imposible. Para mí hay gente atrás de esto que los tiene en contra de su voluntad o los tiene con algún propósito escondido, porque es imposible que dos niños no aparezcan, que se van a esconder tanto tiempo. Claro, claro. Bueno, recordamos esto que decías, Martín, ¿no? Que Celeste fue vista por última vez cuando salió de su casa al colegio. Tiene 17 años y también se perdió o desapareció un primo, ¿no es cierto? Es tía de mi hija, primo hermano de mi señora. Y bueno, lo raro es eso, ¿no? Que desaparecieron los dos en forma simultánea, ¿no es cierto? Sí, decimos que están juntos porque, bueno, cortaron los teléfonos a la misma hora y los dos desaparecieron, pero... Y de ahí se empezó a decir que se lo vio junto o se lo vio con otra gente, se vieron con gente mayores. Pero no hay ninguna certeza de eso por ahora, ¿no? No, la verdad que certeza, certeza no, porque todas las pistas, por eso que nos dan, que llaman, que los ven por aquí, no son certeras. La única que hay es, que están trabajando ahora, es que un policía de Paraguay, de Portuguesa, los vio enviando plata paraguaya y tomando un colectivo. Pero es la única, yendo para asunción. ¿Está verdaderamente comprobado o esta persona cree que eran ellos? La autoridad de Gendarmería fue a verlo y él aseguró varias veces que sí, que eran chicos. Vieron la foto, volvió a ver la foto y todo, y dijo que sí, que eran los chicos.